Finas de semana solo paren fiestas Y según dice que ya es de casa Con la familia se la pegué sana Pero conmigo es tremenda sata Sígueme bailando, no vamos a parar Tú santa y yo diablo, vamos a comenzar Soy un bellaco, contigo lo sé Esta noche bebemos rosé Y si me aguantas, saco la planta Saco la blanca, yo Y si te sientas, no te lamentas Tú no eres santa, no Y si me aguantas, saco la planta Saco la blanca, yo Y si te sientas, no te lamentas Tú no eres santa, no Ella tiene un buen cuerpazo con una carita hermosa Unos ojitos de inocentes y al contrario es otra cosa Yo ya sé que no eres santa pa'l carajo con la rosa Mejor sacamos la planta, la fumamos sin que tosa Ey Martino, cámbiame la pista Le vamos a ponerte en bobo a toda la santa Dale, muéveme esa nalga como la mueve Ticón Me vio con alfilis prendido y me dijo pásalo Estamos bien pegaditos como está su pantalón Se fuma como tío Lacky, se da como siete shots Maya quiero ver con poco de Genesí Pa' comérmela, ella me dijo que sí Tiene cara de santa pero no es así Es la mandía de aquí todos six Me dijeron que te vieron en la discoteca La protagonista se los memes de muñeca Salgamos esta noche Hoy nos vamos a ganguear Yeah, yeah, hey Conmigo tú lo sabes, tienes que portarte bien Contándote a poquitos en billetes de cien Comenzamos de diez pero comenzamos bien Comenzamos bien Y si me aguantas, saco la planta Saco la blanca, yo Y si te sientas, no te lamentas Tú no eres santa, no Y si me aguantas, saco la planta Saco la blanca, yo Y si te sientas, no te lamentas Tú no eres santa, no Le dicen la santa, tranquila Ella no bebe Roma, sino tequila Por la calle todo el que ella ve ya se fascina Pero de super bebé quiere la vitamina Te gusta lo guindy, nasty Aunque sea fancy, lo hace romantic Ropita de marca, no quiere frontear Tú santa y yo santo, vamos a pecar Pones crazy pero me baila sexy Luego de esto nos vamos para el vestido Respondiendo los mensajes al daddy Diciendo que está dispuesta para el junkie Y si yo traigo la blanca y tú pones cara de santa Baby eres tremenda santa Aquí los vidrios nos delatan Con tanto muaquis se empaña Mami tú eres mi dama Dejas muy alta la valla Las otras solo se callan Y si me aguantas, saco la planta Saco la blanca, yo Y si te sientas, no te lamentas Tú no eres santa, no Y si me aguantas, saco la planta Saco la blanca, yo Y si te sientas, no te lamentas Tú no eres santa, no Navegando en automóvil Mientras que me modelas por el móvil Llama a ti, bócame tu dirección Para ir a buscarte Mi cariño darte Que esta noche nace otra pasión Te la digas de santa Pero bailando eres bien mal criada Ven, modelame Con los Calvin Klein Que te voy a dar duro contra la pared Noche sex Como aquella vez Tú sabes que esta noche se enciende Yo estoy bellaquito por comerte Ayudo o no Iba a ser mía y decía que no A ella le gusta mi flow y como chicho Ayudo o no Pero en mi cama amaneció Quien la ve tan seriecita Tan de casa y tan bonita Y tú te haces la santa Yo sé que eso te encanta Esta va pa' todas esas que tienen cara de santas Pero son unas conches Llegó el remix No hay que hablar mucho Esto es Perú Nosotros no copiamos Nosotros superamos, baby La nueva gerencia del perreo Regresando al perreo Perreo El number one Manu Boy, baby Jake Grisho E-G-G-R Super Breakout MC Ainoz Jesús Martino Dreams Music Eres tremenda santa Para psicosis, gang